Dicen que buena es la justicia si no la dobla la malicia. ¿Quién será el gran perdedor de esta disputa entre la Suprema Corte y los poderes ejecutivo y legislativo? Para que usted no termine siendo el pagano, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. ¡Ay, Dios mío! Pues qué voltaretas dio el Supermártez Judicial. Lo que parecía como una crónica anunciada de ocho votos, terminó hasta en traición, terminó en tengo un as bajo la manga. En fin, parecía facilito, pero fue cardíaco. ¡Qué horas, eh! Y mira que Estados Unidos anda sufriendo nosotros peor, mi Vicente, mi Jaime. Carito Jaime, mis doctos, compañeros, muy buenas noches, buenas noches en su casa. Carito, esta es la política mexicana. ¡Híjole! Siempre se encuentra la manera de apretarle las tuercas a alguien para que las cosas salgan como más le conviene a la nación. ¡Híjole! Piquete de costilla, manita de puerco. Oye, pero no sé por qué salíamos ahí en medio del volcán o quizá era la hoguera en la introducción de Nadiel Sanjeado. ¡Caro! ¿No será el infierno? Exacto, la hoguera que se está dejando. Porque decíamos ahorita fuera del aire antes de comenzar, no, pues ya, se libró este primer paso de crisis constitucional. ¿Cuál crisis? Sí, ya se echó reversa al proyecto del ministro Alcántara. Pero dice Vicente que allá hay no sé cuántos amparos a enfilar. Algunos miles, algunos miles nomás enfilados. Bueno, pero como dices también, en este país es un día a la vez, un paso a la vez. Y le preguntaban a la presidenta justamente en su conferencia muy temprano en la mañana antes de que se diera esta sesión de siete horas cardíaca, maratónica y con volteretas. Le preguntaban, oiga, ¿usted no cree que está encaminando al país a una crisis constitucional? Y pues como el clásico Fox de, ¿y yo por qué? Dijo, no, ¿a mí qué? Pregúntenle a ellos, a los ministros. Hoy le toca a la corte la decisión. Entonces la pregunta es a la corte. Ya sopesaron las y los ministros de la corte la decisión que van a tomar. Si defendieran la constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Se lo esperaba Vicente y por eso dijo, no, yo no. Y siempre fue coánime y nunca se metió realmente en un, en el conflicto, conflicto. Porque ella tiene la ventaja de que ella no iba a tomar la decisión. La decisión la iban a tomar, te iba a decir que yo enfrente, pero no, la iban a tomar allá al lado. Entonces dijo, pues yo me espero a ver qué deciden. Y de todos modos se les puede echar la culpa de lo uno o del otro. ¿Para qué me voy embarcando de una vez? Pero ya decías tú que no solo fue una sesión maratónica, sino que la presidenta de la corte, la ministra Norma Piña, arrancó con una perogrullada porque nos dijo que esto iba a ser histórico, como todas las elecciones. Ciertamente sí, es una discusión que levantó mucha ámpula y que ella sabía que se iba a poner ríspida. Pero habla también de que no tenían como el panorama muy claro en la Suprema Corte, como todo el mundo pensaba, de que estaban planchados los votos que necesitaban para darle atrás a parte de la reforma judicial. Así lo dijo la ministra Norma Piña. Somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Con la mano en el corazón me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato. Guardar y hacer guardar la constitución de la República. Bueno, se creía, por lo menos se preveía, que el bloque de ocho ministros, el bloque tradicional, que más o menos ha votado de manera coherente, pues se mantendría firme. ¿Y qué creen? ¡Ay! No, pues ya sabemos, ya lo desgració todo, dicen. Sí, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que él no iba a cometer otra insensatez a la insensatez que ya era la reforma al poder judicial. Me parece importante que él también dijo, previo a esto, que él votaba en coherencia a como había votado en situaciones anteriores. Resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Yo sí decía, fue una sesión maratónica, aburridísima por momentos, pero en otros de verdad se nos paró el corazón. Pues ya se logra romper este bloque de ocho ministros que eran los que estaban con piña, es decir, en contra de la reforma al poder judicial, pero de repente que el as bajo la manga, se nos cae la quijada, todo mundo viene y de repente sacan una teoría de, bueno, sabían que nada más necesitamos seis votos, solamente con seis votos tú puedes quitar de la Constitución articulados que crees que no debieron ser aprobados. Eso dice la Constitución al día de hoy. Bueno, eso dice, pero la que tenía nueve ministros, decía mi queridísimo Jaime. Es que en efecto exhibieron este recurso porque hay un artículo en la Constitución que dice que la mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia es de seis votos. Pero era de nueve. Pero con una conformación de nueve ministros. Pero decía seis y que entonces... Actualmente son once, nada más para aclarar. Exactamente, agárrate de las togas y esto sí fue como el as bajo la manga. Pero luego, yo no sé si fue por la conciencia de González Carrancá. No, González Alcántara Carrancá. Ay, sí, porque además hasta nos corrigió de eso Luis María Aguilar, que no le digamos mal su nombre. Y él dijo, ¿sabían qué? No, no se necesitan seis, se necesitan ocho. Ese fue el otro momento climático que le echó reversa justamente al proyecto de este ministro. La votación es de seis. 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 Se requieren ocho votos. Se requieren ocho votos. Ocho. La mayoría calificada debe ser de ocho. Ocho votos. La mayoría de seis. Voto por seis. Son ocho. Seis votos. Existe mayoría de seis votos en el sentido de que se requieren ocho votos para la creación de invalidez con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebollero. ¡Lestra, Lestra, Lestra, Lestra! Supermarchs en los United States. Supermarchs negros en los mexicanos. Aquí en Estados Unidos, mexicanos. Claro que sí. Es que a ver cómo se pone la cosa con el dólar. Porque aquí ya se puso diapeso y creo que ya perdimos los contrapesos. No, es que mire. No, estamos ganando peso. Bueno, yo no. Yo. Ay, sí, no, no. Tampoco ya me dijo gorda. No, no, no. Eso no. Porque, mire, así como dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a reformar. ¡Ah! Pero siempre y cuando tengan los votos. ¡Ah! Sí, eso sí. Hay que tenerlos en la bolsa antes. Hay que contarlos bien, dicen. Sí, hay que verte que... O sea, bueno, en fin, la cosa es por decir, con la vara que midas, serás medido. Y así como el justo juez comienza por su casa, estamos a punto de pasar de medir, digamos, con centímetros a medir con pies. O sea, con las patas. ¡Ay! Puede ser, puede suceder. Pero, total, ¿qué más da? Miren, si ya pasamos de la derecha a la izquierda, que no pasemos del derecho al chueco. ¡Ay! ¡Ay! Ojalá que no, señor Carito, porque, mire, le voy a hacer una cosa. Ya ni hay que discutir si son seis, si son ocho, porque yo, como digo, seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis. Brinca la tablita, bríncate la ley. ¡Ay! Yo ya la brinqué. ¡Ahí se ven! Gracias, Clemen. Y desgraciadamente se parece ser la condena de este pobre país. Oye, bueno, pero la fiesta no terminaba en la Suprema Corte porque, antes de terminar con la sesión, había un único resolutivo, que fue el que desestimaba todas estas acciones de inconstitucionalidad. Y dentro de la discusión resulta que se nos confundió un poco la ministra Lenia Batres. Entonces, ya quería discutir algunas otras cosas más y que de una vez se declarara que la reforma sí estaba bien hecha y era en pro del pueblo. Bueno, la cosa aquella es que terminó hasta regañada por andar confundiendo de lo que se trataba la sesión. Si aquí se nos aclara que simplemente se declara inválido y no entramos al fondo y es una invalidez absoluta, no hay ningún problema. No, no es invalidez. Perdón, una validez. No, es una desestimación. Estamos desestimando la invalidez. En una acción de inconstitucionalidad, lo que se analiza y lo que se desestima son los conceptos que plantean las partes para impugnar la norma. No estamos calificando de validez o invalidez. Estamos desestimando los conceptos que plantearon las partes. Por si ustedes se preguntaban cómo va a ser la curva de aprendizaje con los nuevos ministros Marco Cortés ahí a decir que iba a defender la reforma como si fuera el último ladrillo que soportara el poder judicial en este país. Marco Cortés, uno se pregunta si Moreno hubiera obtenido los resultados que obtuvo si alguien diferente a Marco Cortés hubiera dirigido el PAN. No supo elegir amigos, no supo elegir candidatos, mal negoció el poder en Coahuila. No supo guardar discreción de sus marranadas y por ahí hubiéramos empezado. Hoy está en juego la libertad, la democracia, los contrapesos de poder. Hoy lo que está en juego es el Estado de Derecho, es el modelo de país donde no se deja someter a un poder a otro, donde el equilibrio de poderes se haría valer. No hombre, el que estaba contento, contento, es más, ni tengo que decir demasiado que dijo pues con lo votado fue Gerardo Fernández Noroña, no hombre. Reitero mi reconocimiento a Pérez Dayán con su sólida y valiente decisión. Sí íbamos a asumir la decisión de los ocho, no íbamos a ir al escenario que dijeran que desacatábamos, que estaba roto el Estado de Derecho, pero perdieron, hoy perdieron. Oigan, en un hecho inédito, les juro que yo nunca lo había visto, al término de la sesión salió el ministro Luis María Aguilar, tomó un megáfono y fue hablarle a todos los que se habían congregado para apoyar a estos ocho ministros, que terminaron siendo siete, porque ya verán cómo tacharon al ministro Pérez Dayúnez de la Lona, pero les dijo el ministro Aguilar, lo di todo por ustedes. La verdad es que sí estamos, pues estamos tristes porque podíamos haber conseguido más, yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. Muchas gracias compañeros, los quiero muchísimo. Los quiero mucho, los quiero de triunfar. Ya habían tachado la cara del ministro Pérez Dayán, no sé si como un voto electoral o como una negativa. No creo porque sea traidor tres meses. Ya no leo desde estas alturas. Oigan, vacunaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Contra cualquier forma? ¿Contra los ministros o qué? Contra cualquier amparo. Contra la influenza, contra la influenza. Pero bueno, pues un poco el anecdotario, ella dijo, pues no me dolió y convocó a la población, sobre todo la gente mayor, los adultos mayores, que vayan a aplicarse la vacuna, pero ahí le pasó esto, no se puso el saco y qué bueno que no se ponga el saco en muchas ocasiones. ¿Tocó su brazo, presidenta? A ver, no, no entiendo, pero es que la picadura... La picadura, ahora sí que le metió el pie quien la trató de ayudar, porque le da primero bien la primera manga y la segunda ya no la encontraba. Oigan, de Estados Unidos mañana hay que hablar. Sí, mucho que decir. Tanto que hablamos... Pues algo vamos a decir, a mí se me hace que los resultados probablemente nos tardemos más días en conocerlos. Lo que vamos a conocer ahora es el contenido, los deportes, los protagonistas. ¿Y si hubo? Sí, claro. No, 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 no.